Hola a todas y a todos los seguidores de Gopter Studio y bienvenidos a este Tip Ninja de 3ds Max. Esta vez voy a hacer 3ds Max combinado con Vray para aclarar una duda que se repite mucho en la escuela, que tengo que responder a través de mensajes privados y se me ha ocurrido hacer un video esta vez para poder responderles a todos. Y se trata de la fuga de los colores que producen los renders al deformar los colores que tenemos dentro de una escena. Bueno, para ello, para explicarlo con más detalle, tengo esta escena preparada, pero les voy a mostrar qué es lo que tengo. Voy a presionar P para ir a perspectiva. A ver. Tengo una habitación con un techo que tiene un material blanco. Las paredes tienen un material blanco, es muy sencilla. Tengo un piso que también tiene un material blanco. Y tengo unos 3 objetos que me están simulando unos muebles o unos objetos simplemente para poder ver algún contraste adicional. Un Hide All para ver todo, presiono C para entrar a la vista de la cámara y cuando presiono un render voy a tener esto. Todo tiene un material blanco asignado. En este momento el techo tiene un material blanco, las paredes tienen un material blanco, las cajas tienen un material blanco y el suelo tiene un material blanco. Y en este momento estoy obteniendo una iluminación muy aceptable del espacio interior. Pero ¿qué pasa? Cuando yo trabajo por acá, minimizo. Les recuerdo que esto solamente ocurre en Vray. ¿Ok? Les está ocurriendo en este Vray y este Tip Ninja es cómo solucionar esto en Vray. Si selecciono la paleta de materiales, yo tengo 3 esferas por acá. Una azul y una de un suelo azul. Y una de un suelo de madera, como podemos ver acá. Entonces si yo selecciono el plano y aplico el suelo de madera, voy a mostrar el último render que hice y lo voy a clonar por acá para que podamos comparar el último render con este nuevo que va a salir. Vamos a presionar Render. Fíjense que ha cambiado drásticamente la iluminación del espacio interior. Yo tenía mucha entrada de luz y ahora al aplicar el material del piso simplemente se me están deformando todos los colores que tienen las paredes y los colores que tiene el techo, incluso los colores de los muebles. Esto tiene un medicamento, hay una solución para solucionarlo. Perdón, hay una respuesta, hay una técnica para solucionarlo. Pero antes voy a mostrarle incluso un cambio mucho más drástico. Si seleccionamos el piso y selecciono el piso azul, por ejemplo, y abro de nuevo estas minimizadas que tengo por acá. Y ahora voy a clonar esta también para tenerla por acá. Y voy a hacer el nuevo render. Vamos a notar que cuando los colores son macizos, son puros, pues la contaminación visual de la imagen va a ser muchísimo mayor. Entonces tengo un render contaminado por acá azul, tengo un render contaminado con el color de la madera y tengo algo que en teoría es lo que necesito. Entonces voy a tomar esta imagen, le voy a arrastrar a mi otro monitor para no perderlas. Voy a clonarlas por acá, las sacaré en su debido momento para comparar. Y vamos a explicarles cómo solucionar este problema. Bueno, es muy, muy sencillo. Hay que trabajar con una técnica, un material especial de V-Ray que se llama V-Ray Override Material. Ok, vamos a aplicarlo en una esfera nueva y lo voy a llamar, voy a utilizar, perdón, la esfera de acá abajo, solo para que la organización sea un poco más fácil. Voy a llamarlo suelo azul, como el de arriba, pero esta vez lo voy a colocar aprobado, simplemente para diferenciarlo. Ok, ¿cuál va a ser el tipo del material? Va a ser un material estándar. Y en la pestaña del tipo de material de V-Ray vamos a seleccionar la opción de V-Ray Override Material. Esta opción es clave para el éxito de esta técnica. Presiono doble clic para seleccionarla y me va a preguntar, epa, antes tenías un material, que es este material estándar que estaba antes. ¿Lo quieres mantener como un submaterial o lo quieres descartar? Vamos a seleccionar descartar y voy a presionar OK. Y listo, tenemos la paleta básica libre del Override Material. En el color base del material vamos a tomar el material que teníamos antes del color azul y lo vamos a arrojar para acá. Entonces vamos a presionar el color azul y lo voy a arrojar por acá. Como instancia para que cualquier cambio que se haga en esta esfera superior afecte directamente a esta esfera, por lo tanto afecte la apariencia de este nuevo material, de este Override Material. Lo siguiente es arreglar el GI o el Global Illumination. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, cuando la luz está entrando por la ventana, el fotón de luz o el haz de luz, cuando toca el color, toma la temperatura de la frecuencia del color de ese fotón de luz y lo empieza a repartir por todos los rebotes que están ocurriendo dentro de la escena. Y así calcula la iluminación V-Ray a través de fotones de luz. Si quieres conocer un poquito más, revisa el curso introductorio de V-Ray disponible dentro del canal de Go3Studio. En la descripción de este video voy a dejar el link para que puedas entrar al curso de introducción a V-Ray. Continúo. Para solucionar este problema tenemos que asignar un material neutro en el Global Illumination. Para ello me voy a apoyar en la esfera de abajo y le voy a llamar Material Neutro. Y me gusta siempre colocarle GI para que sea el del Global Illumination como un recordatorio. Ese material va a ser un material estándar de V-Ray, un material normal, un V-Ray MTL. Voy a presionar OK. Su color va a ser exactamente ese que viene por defecto, un gris neutro que no es negro, que no es blanco, es simplemente un gris neutro y voy a presionar OK. Y luego nos vamos a apoyar de nuevo en el azul aprobado, en este Override Material. Y vamos a tomar esta esfera y la vamos a arrojar por acá. Y presiono como instancia, por supuesto, para que todos los cambios que hagamos acá se apliquen allá arriba. Voy a activar el background para que resalte sobre las demás esferas. Y listo. Voy a hacer un render. Voy a tomar este plano y le voy a asignar este nuevo material. Y vamos a hacer un render. Y fíjense lo que está ocurriendo. Es magia. Literalmente, es magia. Yo voy a tomar este render y lo voy a comparar con el anterior, que lo tengo acá en el otro monitor. Pueden comparar los resultados en vivo y directo. Sin Override Material, con Override Material. Con un error total, completo y desastroso que nos está dañando el render. O simplemente un piso azul. ¿Ok? ¿Queremos verlo con el otro resultado? Vamos a hacerlo con el de madera también. ¿Por qué no? Entonces vamos a apoyarnos en Override Material. Vamos a llamarlo suelo. Madera. Aprobado. Va a ser nuevamente. Perfecto. Va a ser un Override Material. Sí, descartar. No necesito nada de esto. El material de madera por acá como instancia. Y el material de la base por acá como instancia. Y ahora se lo selecciono y lo aplico. Aplico el render. Y ahora tengo el material de la madera allí. Vamos a esperar que termine el render. Para poderme traer la otra ventana. Y listo. Tengo la otra ventana por acá. Y pueden comparar las dos calidades. Pueden tener el render enfermo por acá. Un render enfermo que necesita medicina. Que hay que corregir. Y el render aprobado que no nos va a dañar la temperatura de ningún color. Y nos va a permitir controlar la iluminación de nuestro espacio interno de manera adecuada. Espero esté bien, bien clarito. Es muy importante para evitar todos estos errores. ¿Ok? Y bueno, así de breve ha sido este tip ninja. Es muy, muy, muy útil. Aplíquenlo dentro de sus proyectos, por favor. Y verán que los cambios serán súper, súper notables. Y tendrán un crecimiento exponencial en la calidad de sus trabajos. Esto es todo por este tip ninja. Un abrazo muy, muy grande desde Venezuela. Se les quiere un montón. Hasta luego. Y antes de terminar este curso, recuerda presionar el botón para suscribirte y apoyar la escuela. Visitar el curso recomendado de esta semana y el curso destacado también. El segundo canal de GoF3Studio en YouTube. Y para tus dudas y asesorías, recuerda que tienes y dispones de las cuentas de GoF3Studio en Facebook, Twitter y Skype. Esto es todo por este video. Hasta luego.